Y siendo un niño, con el criterio de un niño, no cae en cuenta de algo muy obvio. Si no sabes nadar, no te metas al agua y menos al hondo. Se quitó rápido la ropa y en calzoncillo se aventó. Era muy profundo. Él se va directamente hasta el fondo. Algo lo tomó del pie, lo levantó, lo saca del agua así colgado y lo deja caer al piso. Algo lo sacó. Voltea y no hay nadie. Recuerdo que hablaba sobre sentirme solo. O sea, estoy solo en un lugar. Llevo más de 30 minutos. Estoy sentado nada más pensando, no tengo una cara de acongojamiento ni nada o llorando para nada. Normal, pensando. Y entra una persona y me dice, sentí la necesidad de que alguien me hablaba a que viniera a darte un abrazo. Y solo ocurrió esa vez. Ese día que pedí eso. A esa de rojo la vamos a dejar. Y a esta morra me gusta para mí. A estos güeyes ahorita los tronamos. Las chavas empiezan a llorar. Y en mi mente fue un, pues estamos muertos. Te toca a ti. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Estoy muerto de miedo. Es un tipo de energía que nada tiene que ver conmigo. Una energía que puso palabras en mi boca. Que nada más volteo con estas personas. Buenas noches. Estamos haciendo una oración. Los podemos ayudar en algo. Agarra la pistola y la acomoda. El tipo del arma le hace. Perdóname, 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 perdóname. Por favor, hagan oración por nosotros. Si los otros dos empiezan a hacerse para atrás, se suben en su carro y se van. Saludos y bienvenidos, amantes de lo desconocido. Nuevo capítulo de Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Yo creo que para estas alturas ya saben con quién me encuentro en este estudio. Les agradecemos aquí a Paco Arias, a su equipo que nos facilitó el lugar por las dificultades técnicas. Pequeños detalles. Sí, pero en esta ocasión nos encontramos con el narrador. Nasa, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias por la invitación. Un gusto, un placer y un honor estar aquí contigo. Y también gracias al buen Paco y al equipo que han sido el fin de semana de milagros por estos brothers. Nuestros angelitos. Ajá. Aquí están, atrás de cámaras. Pues amigo, te agradezco mucho por estar platicando conmigo. Déjame decirte que mi comunidad no es muy grande, pero ¿cómo te piden? ¿Ah, neta? Ah, sí, claro. Pregunta, ¿tu comunidad tiene nombre? Yo los llamo amantes de lo desconocido. Amantes de lo desconocido. Ok. Pequeños amantes de lo desconocido. Próximamente van a ser los grandes amantes de lo desconocido. Van a ver. ¿Por qué? Porque acabo de platicar con el buen Nasa en el canal. No sé si para este momento va a estar el episodio, todavía no, pero independientemente, qué buena plática. Sí. Hermano, yo creo que te auguro un futuro tremendo. Ah, muchas gracias. Trae grandes historias, grande narrativa y una experiencia tremenda de vida. Así es que, neta, estar aquí contigo es un honor. Muchas gracias, amigo. También para mí es un honor estar por aquí. Y pues, prácticamente estas ya te las sabes. El mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. ¿Tú crees que es así? El mundo sobrenatural es más real que el mundo natural. Ay, güey. Tengo dos respuestas. La respuesta de marketing sería, por supuesto. Así es. La respuesta no marketing y real es que creo que es una pregunta muy profunda y bien difícil de contestar. Sí. Creo que hay muchas realidades que convergen, y no me hablo de esta creencia de dimensiones, no me refiero a eso. Me refiero a que como seres humanos tenemos diferentes áreas, ¿no? Está nuestra área física, está nuestra parte intelectual, psicológica, nuestra parte emocional, nuestra parte espiritual. Y estas entran en juego. Entonces, es tan sencillo como cosas que son demasiado reales para ti, no necesariamente son para mí. Así es. Porque estamos hablando de percepciones de vida. Entonces, hay fenómenos para psíquicos, para psicológicos o sobrenaturales que esto es una locura. Por eso es bien difícil de contestar. Bueno, cinco personas en un mismo lugar, ocurre un fenómeno y tal vez no perciben lo mismo. ¿Cuál es la tal? Y aquí entras en esta situación en la que dices, ok, es una situación de locura, es una situación de intelecto, es una situación de psicología, es una situación emocional. ¿O verdaderamente está ocurriendo algo que por las capacidades de cada uno se perciben cosas diferentes? Así es. Yo no lo sé responder, pero sí te diría que el mundo sobrenatural, el mundo paranormal, yo creo firmemente en él, porque he tenido experiencias que, aunque he descartado muchas, me he quedado con un grupo de experiencias que, digo, para mí no tienen explicación. Y no van de la mano con una cuestión de aspecto psicológico, van de la mano con algo más que no me gustaría clasificarlo en algo específico, pero que para mí no se explica. Órale, qué buena respuesta, ¿eh? Yo soy, digo, hermano, como he agarrado confianza, yo soy a veces muy intenso, porque estos temas me apasionan, entonces, si por ti está bien, me dejo ir, pero gracias por... No, buenísimo, buenísimo. Tú tienes también esto de la creación de contenidos de personas, personas que han pasado por situaciones paranormales, temas diversos que tienen que ver con todas estas situaciones. ¿Hace cuánto comenzó este camino de buscar explicaciones a estas cosas, de conocer estas experiencias? Buscar explicaciones a estas cosas, desde que soy pequeño. El tema de lo paranormal en mi vida tiene una trascendencia tremenda, primero por historias familiares. Mi papá me cuenta, y esta es una historia que creo que nunca había dicho que es de mi papá, creo. La conté siempre como me la mandaron, pero la realidad es que es de mi familia. Mi papá es una persona, yo te lo dije, es una contradicción muy fuerte porque era una persona exageradamente escéptica, pero exagerado. Una persona que cuestionaba todo, se sabía demasiados trucos, él aprendió mucho de cómo se hacían el ilusionismo, y eso lo hacía entender la realidad de una forma diferente. Él había leído muchos libros y tomado muchos cursos sobre manipulación humana y entendía que eso existía, y entendía que eso se hacía, y lo veía, cómo nos manipulaban las percepciones de las otras personas. Entonces, él lograba ver detrás de acciones simples que para otros eran sobrenaturales, y él le decía, pamplinas, se explica de esta forma. Entonces, alguien súper escéptico, pero tuvo esta experiencia cuando tuvo seis años. Él tiene seis años, se va con unos amigos, se perrean de escuelas, no van a clases, y se van en una zona en Monterrey que en ese tiempo no estaba, digamos, no había adultos que revisaran, y era un pequeño río que pasaba por el que ahora, no sé si todavía está, que era La Pastora, que era este zoológico ahí en Monterrey, un zoológico emblemático. Por esa zona, más o menos, había un río. Este río tenía la suficiente profundidad para que él no tocara, si tocaba el fondo, la cabeza no salía por casi medio metro, algo profundo. Y él cuenta que se va con sus amigos, van para allá, ven el río, y siendo un niño, con el criterio de un niño, no cae en cuenta de algo muy obvio. Si no sabes nadar, no te metas al agua y menos al hondo. No lo piensa. Vio el agua, se emocionó, se quitó rápido la ropa y en calzoncillos se aventó. Era muy profundo. Él se va directamente hasta el fondo, empieza a tragar agua por el miedo, y piensa, me voy a morir. Siendo un niño, le llegó esa idea y no sabe qué hacer. Y da manotazos y da patadas, y dice que así directamente, algo lo tomó del pie, lo levantó, lo saca del agua así colgado, y lo deja caer al piso. ¿Algo lo sacó? Voltea y no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Y sus amigos están a 10 metros jugando en otra parte de Cerrito. No se habían ni dado cuenta que pasó eso. Dice él, yo pensé, ay, se va a enojar conmigo el señor. Pero cuando volteé a todos lados no había ningún señor, no había nadie. Dice él, por su experiencia de vida, y no digo que esto no sea así, pero en su experiencia lo interpretó como, me salvó mi ángel de la guarda. Porque yo no tenía forma de salir de ahí, y me sacaron. Entonces tiene una experiencia que es extraordinaria, porque ni modo que una rama se vaya a enredar y te levante por el aire y te deja caer al piso. Habla de una fuerza que levanta 10, 15 o 20 kilos, y con un propósito, lo están salvando. Entonces, es una situación extraña porque él vive en esta contradicción. Entonces, en respuesta, a mí desde pequeño me chocan estas dos naturalezas de un escepticismo absoluto con una creencia total de lo paranormal, y por eso tiene una profunda relevancia en mi vida, desde el marco de creencias, de decir, madres, es que si existe entonces algo más. Pero yo no lo veo aquí tangible. En algún momento platicamos, yo estuve muy inmerso en la iglesia católica, pero no la viví de forma común. Mi papá estaba metido, pero a nivel de teología y filosofía profunda, y todo el tiempo estaba en cuestiones de pláticas relacionadas a la apologética. Era alguien intensísimo. Si yo soy intenso, él por muchas más. Entonces, a mis escasos 5, 6, 7 años, yo me la pasaba sentado en un sillón, escuchando pláticas de 5, de 3, 4, 5, 6, 7 horas de teología y filosofía profunda. No era nadie inteligente, pero después de años se te pega algo. Entonces, el día que yo empiezo a conocer gentes de mi edad, en la iglesia, lo que ellos entendían por religión, lo mío no tenía absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y yo me doy cuenta que ellos están hablando de analogías, de cuentos, y yo lo entiendo desde un marco de teología y de filosofía muy diferente. Que por la falta de práctica al día de hoy no lo tengo fresco, pero en ese tiempo me diferenciaba. Pero al mismo tiempo tenía con él. Pero entonces, pero también existe algo más. O sea, no es nada más una cuestión moral y humana y física. Existe Dios, existe algo espiritual, existen entes que no vemos que te sacan de un río y te salvan. Y eso me hacía pensar en, yo quiero conocer eso. Ya en el canal empezamos con este proyecto, un proyecto, si mal no recuerdo, fue en abril del 2021. E inicia, te lo conté, después de varios proyectos, un día que digo, hablemos de este tema que tanto me gusta. No había un formato, no había nada. Hablo con una amiga, que esta amiga la conozco más de una década atrás, y yo sabía que ella vivía en una casa embrujada. No porque a mí me haya constado, cuando entré en su casa sí se sentía raro, pero nada más, y eso puede pasar por mil cosas. Pero era porque muchas personas alrededor de los grupos que yo me contaba, se habían asustado por cosas que pasaban en ese hogar. Cosas inexplicables. Entonces dije, claro que si vamos a hablar de algo paranormal, ella tiene que venir a contar su historia. Y ya, cuando platico con ella, personas ven esto y me dicen, oye, conmigo ha pasado, y familiares me dicen, oye, también ocurrió esto en la familia. Y en círculos cercanos empiezo a traer personas que fui conociendo en el camino. Entonces me empiezo a dar cuenta que esta realidad paranormal no es tan chiquita ni en grupos tan escasos. Es de forma latente y en grupos grandes. Muy generalizada. Exactamente. ¿Por qué es Hablemos de lo que no existe? La realidad es que el nombre, o sea, una de las opciones de nombre fue Hablemos de lo que se supone que no existe. Ah, ok. Pero ya de por sí es exageradamente largo. Y me gustó porque es un juego de palabras. Si vamos a hablar de algo de lo que no existe, ¿por qué estás trayendo personas que lo vivieron? Sí. ¿Y por qué tú traes más historias de personas que vivieron eso? Si se supone que no existe, ¿no? Sí. Entonces justamente es ese cuestionamiento de, pues sí, hablemos de lo que no existe. Y aquí tenemos a alguien que vivió algo que no debería de existir. Sí, que no existe. Exactamente. Exactamente. Pues bastante interesante eso. Entonces viene a ti esta creencia o este ver que este mundo espiritual, energético, a partir de la experiencia de tu padre, vino a ti este interés por el tema. O sea, fíjate qué bueno que lo planteas. Entonces, me considero una persona que analiza mucho. De hecho, en algún momento de mi vida hace años, era un problema el sobreanálisis de las situaciones. Sí. Como había muchas pláticas de personas muy intelectuales a mi alrededor, yo veía que era como ver por un cariidoscopio las cosas. La parte que yo le agregué es que yo era muy curioso. Entonces, no me quedaba nada más con la respuesta de alguien. Quería más, quería más. Pero aquí hay un punto. Todo a nivel intelectual. No había ninguna experiencia en mi vida que tuviera algo que ver con lo espiritual. De hecho, llegó un momento en el que yo creía que a lo que se referían con espiritual y ese mundo paranormal, la historia de mi papá, pues era simplemente una malinterpretación de alguna situación. Él se vendió una idea, él no ocurrió así. Ya había entendido un poco cómo funcionaba la memoria, cómo nos vendemos historias. Ya había visto todas las cuestiones de que hablamos de Dios y pues es para darle un significado a la vida y no estar triste. Es para que tengas una referencia de qué va a ocurrir si te mueres. Entonces, te da un sentido para vivir. A nivel filosófico funciona así. Si no tienes un sentido para vivir, te deprimes y en el día a día se vuelve pesadísimo. Las personas buscan sentido de la vida. Entonces, yo creía que era parte de este fenómeno y simplemente se le daba aspectos y tal vez por nuestra naturaleza, nuestro desconocimiento, le damos nombres de cosas espirituales. Hasta que yo lo viví. Hasta que viví situaciones que ya me resultaban muy extrañas. Las primeras situaciones que viví no son del tipo preternatural o paranormal oscuro. Fueron más bien del tipo sobrenatural. Fueron varias cosas que tienen que ver con sentidos. Yo estaba muy metido en estos grupos de oración y yo veía que los rezos y las oraciones eran nada más palabrería donde las personas estaban autosugestionando y generando estados psíquicos que se pueden generar de otras mil maneras. Y no le veía como, ¿y eso qué? Pues te repite, repite algo y entras en un trance. Y después te sientes descansado, después te sientes relajado. Y le das la explicación de, me tocó el Espíritu Santo y tarará, cosas así. Hasta que, ¿cuándo fue un primer caso que me ocurre? Un primer caso que, bueno, tal vez no es el primero, pero uno que me impacta. Y lo he contado muy pocas veces, porque es algo que realmente me... O sea, al día de hoy yo no entiendo qué pasó. Estamos en misiones. Entiende mi contexto. Capto mucho de las personas. Entiendo cómo funciona la mente de la gente. Yo no estudio psicología para ese entonces, pero todo mi tiempo he estado estudiando las personas y los seres humanos y estoy ahí viendo y en pláticas de cómo es el cerebro y cómo funciona. Entonces, cuando yo entro a estos grupos y veo todo, que es una cuestión psicológica y nada más le ponemos nombres distintos, yo dije, encárguenme, déjenme la parte de mí de dinámicas de oración. Porque yo ya entendí hacia dónde van. Y empiezo a hacer manuales. Y empiezo a crear dinámicas que peguen directo en las emociones y en los sentimientos y las personas van a sentir que van a tener una experiencia religiosa tremenda y van a regresar cambiados. Porque yo entiendo que de ese impacto emocional lo van a interpretar de alguna manera y les va a servir para su vida. Yo jamás busqué una cuestión de reconocimiento. No me interesaba. Me gustaba ver que personas, porque yo me sentía muy vacío, encontraran algún sentido en la vida y decir, siento que estoy haciendo algo bueno. Bueno, siento que de alguna manera los ayudé. Y no saben que soy yo, no me importa. Pero veo el cambio y eso es muy agradable porque me veía reflejado en las personas vacías. Con esta mentalidad me esmeré mucho en hacer dinámicas que dijeran, no se van a esperar el impacto que les va a pasar aquí. Y creaba cosas bien elaboradas. Ponemos velas de esta parte, música aquí, hacemos estos movimientos, vamos a hacer que se pierdan sus sentidos. Después entramos con estas historias y al mencionar estas palabras de esta manera, no, 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 van a salir de ahí impactadísimos. Llegamos a un lugar, estamos en medio de, esto ocurre en Zacatecas, estamos en Zacatecas, en una escuela en medio de la nada, se desata una tormenta. En la escuela en la que estamos tiene unos cristales grandes y hay árboles a los lados y las ramas están golpeando los cristales. Un ruidazo espantoso. En el techo es de lámina y una lámina que hace un rebote de sonido tremendo. Yo no sé si eran gotas de lluvia o granizo porque no salgo, pero era un ruido tal que ni siquiera la guitarra de la persona que tenía que amenizar el momento se escuchaba. No, nada. Órale. Entonces yo decía, no tiene sentido hablar, no tiene sentido hacer nada. Pero me dice esta persona, pues es hora de la oración y vamos a hacerlo. Y yo también decía, es que si no la hago hoy no la vamos a hacer ningún día. Y quería que se hiciera esa dinámica en especial que me había esmerado en crear. Bueno, cuando la empezamos a hacer y mi amigo empieza a tocar la guitarra, digo unas palabras en ese momento como para que las personas den formalidad al momento y entren en un estado diferente de conciencia, más concentrados, relajados, que no estén distraídos, pero no me escuchan. Y en ese instante comienzo a escuchar la guitarra, pero la comienzo a escuchar con una claridad tremenda, como si no hubiera ningún ruido. Volteo a la ventana y veo la rama que está golpeando, pero no emite ningún sonido. Y está todo lleno de lluvia. Y volteo al techo porque sonaba espantoso y ya no suena nada. Y volteo con mi amigo y le digo como los sonidos, para no expresar nada de eso, ¿qué pasa? Y sigue él tocando la guitarra y se me queda viendo y me dice, pues no tengo idea. Y sigue él tocando y le digo, ¿escuchas la guitarra? Y me hace, sí, y sigue tocando. Mueve la cabeza o algo así, porque la canción nunca paró. Volteo a las personas y las personas están en un trance, pero tremendo, están todos hincados, con las manos así uno frente a otro y están idosos. Ellos no percataron en ningún momento el cambio de sonido. Y yo comienzo a hablar, yo estoy impactado por la escena, yo no sé ni qué estoy diciendo. Todo el tiempo mi cabeza dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué no estoy escuchando las ramas, el viento, los golpes? Se ve donde cayó un relámpago, no se escucha nada. Termino, digo algo, amén. Regresan todos los sonidos otra vez. Y las personas se quedan un momento así. Y de repente le hacen, ¡ah! Y todos los ojos tienen lágrimas. Todos tienen lágrimas en el rostro. Y volteo con mi amigo y le digo, ¿qué pasó? Ni me preguntes, güey. Nunca abrí ese tema. Éramos muy chavos, éramos muy jóvenes. Y fue un tema que me impactó tanto que no sabía ni expresarlo. Pasaron años antes de que lo contara, pero lo traía en la cabeza. ¿Qué demonios pasó ahí? Tuve ese fenómeno instantáneamente por mi banco de creencias. Entonces, es Dios y su presente o el Espíritu Santo o algo. Pero ¿exactamente qué? No tengo idea. ¿Y para qué? Tampoco. Pero veo efecto en las personas. Nadie se acordaba de nadie. Nadie tuvo percepción del sonido, del cambio ni nada. Pero era algo anómalo por completo. Entonces, digamos que ese fue mi primer probadita y la sentí muy intensa. Pues estas situaciones existen. Pues estuvo interesante esa. Muy fuerte. ¿Y le llegaste a preguntar a tus demás compañeros si ellos percibieron todo esto tal cual como tú lo percibiste? No, no lo pregunté. Te digo, me resultó hasta indigesta. No en un mal sentido, pero sobrepensaba mucho las cosas. Entonces, me quedé en mi análisis personal. Pero al día de hoy llego a la conclusión que no lo percibieron por algo. El chico con la guitarra, con el tiempo, nos distanciamos mucho. Ya no hubo contacto. Pero los otros, en ese momento, no hablaron de nada de eso. Ya estaban, o sea, cuando después de salir de ese trance, oigan, no hemos cenado, vamos a cenar, ya me quiero dormir. Entonces, era como si no hubiera ocurrido nada. Ni hablaron del tiempo, cuánto pasó, si estaban cansados, si las rodillas les dolieron. Fueron cerca de 45 minutos hincados. Nadie tenía percepción física ni nada. ¿Dices que era un retiro espiritual? Misiones. Misiones. Estábamos de misiones una semana, creo que fue Semana Santa. Órale. ¿Pero era con grupos juveniles o con el seminario? Grupos juveniles. Fíjate que todo el escenario tal cual me lo contaste, me lo imagino así como si hubiese ido yo. Como si hubieras estado ahí. Sí, porque también me tocó asistir a lugares tal cual con grupos juveniles a misiones. Ah, qué loco. A comunidades. Entonces me lo imagino totalmente como lo pasaste. Es algo quien lo ha vivido, lo puede imaginar fácilmente, porque son situaciones que cuando llegas hasta el escenario impactan, ¿no? Sí, porque llegas a pueblitos que no conoces, con personas que no conoces. Si acaso conoces a un organizador o algún jefe de comunidad, pero después de eso pues no conoces nada. Totalmente. Entonces no sabes con qué te vayas a encontrar. Ciento por ciento, ciento por ciento. Sí, pues bastante interesante tu experiencia. Me deja pensando un poquito. Es que te digo, como mis bienvenidas al tema de lo sobrenatural, preternatural, paranormal. Yo las sentí intensas. Pasan dos años, ocurrieron más cosas en estos grupos. O sea, había desde un día estar en el Santísimo en una oración muy profunda. Profunda me refiero a mis oraciones no eran rezos. De hecho, yo no me entendía con las personas porque yo decía, están repitiendo las cosas como si fueran mantras. Sí. No me hace sentido. Para algunos que ya con los años después aprendí que había muchos tipos de oración y cada quien en buena indistinta o por tu etapa de la vida y lo que está es diferente. Pero en ese momento no me hacía sentido ese estilo de oración. Entonces yo lo que hacía era una conversación muy profunda y partía de algo que después en teatro sabía o conocí que se llamaba el sí mágico. Partía de la idea de esa conversación que estaba teniendo era con Dios y yo no tenía duda alguna, era una realidad absoluta. Es muy difícil creerte esa realidad. O sea, no es nada más estoy hablando con Dios ya, porque no es así. Verdaderamente era un contacto muy íntimo en el que yo sentía que era una realidad. Tal vez para los demás no, pero para mí era un hecho. Y teniendo conversaciones de ese tipo ocurrían cosas extrañas. En una yo recuerdo que hablaba sobre sentirme solo y de la nada una persona, o sea, estoy solo en un lugar, llevo más de 30 minutos, estoy sentado nada más pensando, no tengo una cara de acongojamiento ni nada o llorando para nada. Normal, pensando. Y entra una persona y me dice, sentí la necesidad de que alguien me hablaba a que viniera a darte un abrazo. A la madre. Para esto va una situación. En ese tiempo yo pasaba muchas horas, muchos días de la semana haciendo eso y solo ocurrió esa vez. Ese día que pedí eso o que estaba en esta conversación. Los demás no. Ni una sola ocasión. Ni por un conocido, ni porque nada. Me sorprendía porque no lo veía repetido. Tal vez si fuera una comunidad bien cariñosa que cada vez que vienes a alguien solo, estás vendiendo una historia, pero conmigo traía mucha conciencia de eso y decía, ¿qué pasó? Recuerdo una ocasión que estaba en un barrio muy peligroso en Monterrey, pero no tenía conciencia, era muy joven. Y algo dentro de mí me pegó. No sé cómo decirlo, era como un tipo de energía extraña. Y esta energía extraña era la sensación de certidumbre, que esto es bien, esto es importante. Un tema en el que me considero que soy bueno a profundidad es el tema de las emociones. Conozco una gama amplísima y distinguirlas a nivel sensorial. Eso no se siente con las emociones. Eso que sentí ahí es otra cosa. Por eso sé que hay una energía externa que puede entrar en las personas y genera un efecto que no tiene que ver al estado emocional. Afecta las emociones, pero no es tuyo. Lo sabes diferenciar. Absolutamente. Y de hecho, no doy servicios de eso ni me pregunten por eso porque no es algo que ni vaya a suceder. Pero en mi profesión, cuando estuve dentro, era el factor que generaba la gran diferencia en el momento de tener interacciones con personas. Porque me daba cuenta que el resto de las personas no tenían ni idea de eso. Entonces, yo me daba, me di cuenta que algo me dio un nivel de certidumbre tremendo. Y fue, fue esto extraño, ese sí mágico que después supe que se llamaba así en el teatro. Y dije, te sigo, me voy a dejar llevar por ti, oriéntame. Porque siento que estoy en un mal lugar, en un mal momento, pese a que no conocí el lugar. Fue como esa intuición instantánea. Me llevó por calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya llegué a un lugar y ya me sentí tranquilo. Al día siguiente habló con un primo. Me dicen, ahí secuestran personas, hermano. ¿A qué horas estabas ahí? Y donde le digo la hora, dice, ¿cómo saliste vivo de esa zona? ¿Ibas caminando solo? Sí, sí. ¿Cómo? Es imposible. Son peligrosísimas y en ese tiempo especialmente. Hubo otro caso que tal vez tuviera que ver con intuición y ya no con cuestiones sobrenaturales o relacionadas con Dios. Un amigo comienza a hacer un juego muy extraño. Por eso la gente cuando habla de Ouija, yo les digo, tengan cuidado. Porque en mis experiencias, y no son con Ouija, es que hay una realidad ahí a la que si entras en contacto con ella, puede ser bueno, puede ser no buena. O sea, pero no vas a saber con qué estás teniendo contacto hasta el final. Mi amigo es un juego bien extraño. Nada tiene que ver con algo ni católico ni religioso. Este loco de repente dijo, vamos a hacer que el destino entre en mi mano y que mi mano del destino nos guíe. Sin sentido. Quería llamar la atención. Esas fueron las palabras. Sí, sin sentido. Este tipo, un escéptico absoluto. Nada más se lo inventó para llamar la atención y decirle una tontería y tenerla... Yo estaba con él y entonces tenía mi atención. A mí me resultó muy divertido. Teníamos, no sé si 15 o 16 años. Era la cosa más idiota que había escuchado en la vida y dije, a ver, vamos a ver qué pasa. Si mi mano dice que vayamos para allá y llegando allá una señal va a ver de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Fuimos caminando y llegábamos a una esquina y al llegar a la esquina venía un viento. El viento va hacia allá, nos está diciendo que vayamos para allá. Mi mano está de acuerdo. Y íbamos caminando y dice, mi mano me dice que nos detengamos. Y pum, se abrió una manguera y nos disparaba agua. Entonces nos está diciendo que vayamos para allá. Y ahora que sigamos el agua aquí. Y ahora pasó un gato que lo sigamos. No pasó nada más que coincidencias cada vez que llegábamos. Pero hubo una sensación. Te digo que lo mío eran las emociones, sensaciones internas y así. Yo sentí algo raro ahí. Pasan semanas. Y yo quería algo. A nivel capricho de un adolescente sin mayor pretensiones. Yo quería unas runas. Porque las vi en una serie de televisión y se veían bien chidas. Nada más por eso. No porque creyera que funcionan. Son unas piedras con unas marcas que se ven increíbles. Y venían en una bolsita que se ve preciosa. Y yo dije, quiero tenerlas ahí en mi cuarto. Que se ve padrísimo. Bueno, con esta idea, Nasa. Es algo que digo. Pero estamos hablando de los 90. No hay internet. No existe. Entonces no hay forma de saber un lugar que venda eso. Salvo que te enteres por alguien que te lo diga. Yo no tenía conocidos que supieran de eso. Entonces salgo de mi casa y digo. Vamos a ver que el destino me llegue. Vamos a ver si conseguimos las piedras. Y entonces no me acuerdo de mi amigo levantando la mano. Me acuerdo de la sensación interna. Dije, vamos a seguirte a ti. Y fue, vete para acá. Vete para acá. Súbete a este camión. Vete para acá. Bájate aquí. De repente estoy en una zona en la que nunca he estado. En un camión en el que nunca me he subido. En una parte de mi ciudad en la que en esa edad. Ni siquiera sabía que existía. Llego a una calle. No, aquí a la izquierda, aquí a la derecha. Y de repente detente. Volteo. Y era una tienda de esoterismo. Y tenía unas runas en la entrada. Cuando estoy ahí. Y aquí viene la parte que a mí me impacta. Sí. Llego. Me quedo viendo. Me da miedo. Dije, qué pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y sale un tipo de la tienda. Pintado aquí. Muy llamativo. Con los ojos negros. Y se me queda viendo. Y me hace una cara. Sentí una energía tremendamente negativa hacia mi persona. Y me largo de aquí. No quiero nada. Y desde ese día jamás voy a buscar ni las runas ni una madre. Pero ¿con qué conecté? ¿Por qué? ¿Qué me guió aquí? Si en la vida había estado en esta zona. Yo no sé que esto lo vendían aquí. ¿Y por qué ese tipo salió a mi encuentro? No a venderme. Porque en Monterrey es una tienda de comercio. Si tú llegas a un lugar. Pásele por favor lo que quieras. Ese tipo se me quedó viendo. Y su transmisión no fue. Por favor. ¿Deseas algo? Te lo... No. Era otra cosa. Entonces. Y se dije. Hay algo. Entonces tú. Vivencias extrañas. Sí. Algo bastante extraño. Sí. Qué extraño. Imagínate que si tu amigo le hubiese pedido. Otra cosa. Esta nada. No sé. ¿Qué hubiese sucedido? Fíjate que no sé. Yo porque creo que mi amigo eran... O sea, yo siento que él jugaba con las coincidencias. Se paraba cuando tal vez ocurría algo y así. Pero en esa práctica lo interesante fue que empecé a sentir una energía muy distinta a la que yo había sentido el resto de... Anteriormente en mi vida y se distinguía sobre el resto de emociones y sensaciones. Sí. Lo extraño fue que guía... O sea, dejarte guiar por ella generaba un efecto en la realidad. Eso fue lo que me dio miedo. Con el tiempo distinguí que había diferentes. Y te llenan de zonas muy distintas. Muy distintas. Y otra cosa es tu conciencia. Y en tu conciencia hay una voz. Y esa voz puede ser tu voz, la de tu papá, la de tu mamá. Sí. Y la hemos desarrollado. Y a veces es una voz que está con una ganancia tan baja, con un volumen tan bajito, que parece que son nuestros pensamientos. Pero si le prestamos atención tiene voz, tiene matices, tiene forma de hablarnos. Y nos hace sentir horrible, nos hace sentir muy bien. Pero esa es nuestra conciencia. Nuestra conciencia siempre va a estar limitada a sus conocimientos. Va a tener dudas de las cosas que no sabe resolver. Va a decirte, si haces eso te va a ir mal. Y creemos que es un ser superior. Y a veces no es cierto. Nuestra intuición está basada por nuestra propia experiencia a veces. Pero está a nivel inconsciente. Conociendo estas cosas, esto que viví no tenía nada que ver. Era otra cosa, totalmente ajena. Y de este tipo de irme sumergiendo era como, bueno, ¿y qué demonios es esa realidad? ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué hay energías tan diversas? No sé si me estoy pasando. No, adelante. Voy en otras misiones, Nasa. Esta fue una de las situaciones que al día de hoy a mí no me hace sentido. Te lo pregunto, pero no como buscando una respuesta exacta. Sí. Si te topas a cinco tipos, no, tres tipos, tienen un arma y vienen con intenciones de hacerte daño y te ven con miedo, te van a respetar o se van a ir a lo que viene. Entonces, de acuerdo que van a abusar o van a... Su propósito lo van a cumplir. A su propósito, sí. ¿Por qué? Porque yo me baso en el que cuando un lobo o alguien que está buscando sangre ya la huele, sabe que eres carne para él y te va a devorar porque eso viene. En una misión estamos con un grupo y estamos con unas chicas y unos chicos. Yo tengo escasos 20 años y no tengo ninguna experiencia. Puedo estar grandote, pues no soy un tipo de ningún tipo de pleito. A mí me gustan todas las cosas como por la vía de paz. Y estando ahí, estábamos en una oración en este tiempo que yo hacía estos manuales, ya había pasado la experiencia anterior, ya había pasado esto de sentir esas energías internas, ya había pasado eso de sentir ese algo que entraba y te daba una certidumbre y te orientaba. O sea, eso ya había ocurrido y de repente, en medio de la oración, se detiene un carro, se bajan tres tipos y uno saca y se pone una pistola aquí adelante. Y gritan, digo, esto ya, tú lo puedes citar o no, a esa de rojo la vamos a citar. Y esta morra me gusta para mí. A estos güeyes ahorita los tronamos. Las chavas empiezan a llorar. Tenemos un tipo en nuestro grupo que es un tipo que mide poco más de dos metros y empieza a llorar. Pero se quiebra al instante. Y hay otros dos muchachos y los dos muchachos se abrazan entre ellos y dicen, ¿qué hacemos? Y en mi mente fue un, pues estamos muertos. No hay nada que hacer. Nos había llegado el reporte hace unos días que había unos tipos que venían huyendo de General Terán y que habían matado personas que tuviéramos mucho cuidado, pero que no creían que fueran a llegar a este puñito que estaba más de tres horas y eran ellos. Eran ellos. Eran ellos, tal cual. Por el carro, la descripción y todo, eran ellos. Sucede algo extraño. O sea, yo no tengo nada, ninguna forma, ni sé artes marciales, ni me hago el vivo, ni no, 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 no. No me considero una persona cobarde, pero soy muy realista. No puedo hacer nada contra estos sujetos con una pistola que acaban de decir que van a hacer y acaban de oler sangre, pero deliciosos. Estos tiburones se van a dar un festín. Me solté, entro en ese sí mágico. Dije, estoy hablando contigo. Yo no sé si sí o si no, pero yo estoy hablando contigo y lo creo firmemente. Te toca a ti. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Es una situación que me sobrepasa. Ni siquiera la sé manejar. Estoy muerto de miedo. Ahorita no te lo hablo muerto de miedo. En ese momento era un torbellino de ideas. Dentro de esas personas iba mi hermana. Estoy podrido en miedo que le vayan a hacer algo a mi hermana. Y no quiero perder el control, pero estoy a medio paso de perder el control. Te toca a ti. Y algo dentro de mí, como aquella vez en ese lugar peligroso, es un tipo de energía que nada tiene que ver conmigo. Y mis pensamientos siguen vueltos locos, pero les dejo las riendas a esa energía. Tú orienta el cuerpo, yo te voy a dejar, no te voy a bloquear. Y por dentro nos van a matar, nos van a hacer algo. Y otra división, una energía que puso palabras en mi boca, que nada más volteo con estas personas. Buenas noches. Estamos haciendo una oración. Los podemos ayudar en algo. Y los tipos dicen, pendejo. Y se voltean a ver unos a otros. Y se agarra la pistola y la acomoda. Y se quedan viendo y se acercan. Y esa energía es la que hago. Yo no, no, pero nada. Y esto lo digo porque es muy extraño, porque no lo he vuelto a experimentar después de ese día. La dejo fluir y nada más es, señores, buenas noches, les podemos servir en algo. Estamos en una oración. Y se vuelve a acercar el tipo y le vuelve a decir, señores, buenas noches, estamos en una oración, nos permiten. Y el sujeto, o sea, que esta es la parte que no tiene sentido. No mi respuesta, eso todavía pudiera explicarse de mil maneras. El tipo del arma le hace, perdóname, 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 por favor, hagan oración por nosotros. Y los otros dos empiezan a hacerse para atrás, se suben en su carro y se van. Para mí no tiene sentido alguno. ¿Qué vieron? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué hablaron con arrepentimiento? ¿Por qué cambiaron toda su gama de emociones? Todas las luces venían con sustancias adentro. Con un sujeto que sabes que no te va a matar una mosca encima. Con siete personas ahí llorando. No tiene para mí ningún sentido. Y fue porque ocurren cosas cuando entras en contacto con esta naturaleza. Pero realmente si no sabes distinguir ese tipo de energías, no sabes cuál es. Sí, fíjate que me suena. A ver, cuéntame. Me suena. Fíjate que para empezar está súper fuerte tu experiencia. Se me hizo bastante fuerte. Yo siempre he afirmado o yo digo que las palabras de las personas tienen mucho poder. Las palabras. Por algo se dice que una oración puede ayudar a realizar muchas cosas. No quiero adentrarme mucho a esto. Pero yo siempre he afirmado que las bendiciones o las maldiciones de los padres tienen muchísimo poder. Y en este caso yo mencionaba una situación en la que estuve involucrado o yo fui presente en el que mi madre decía cosas o decretaba cosas y pasaban las cosas. Me suena mucho a lo que tú comentas. Ya. Aparte de todo lo esotérico que manejaba, me suena. Claro. Ella decía en alguna ocasión cuando ella estuvo... Esta historia te la voy a contar ya cuando hagamos una segunda parte para tu canal. Va que va. Poco antes de que ella falleciera, sentenció a mi padre. De que le dijo, si yo me muero, ni creas que te voy a dejar. Tú te vas a ir conmigo. Y falleció casi inmediatamente después de mi madre. ¿Sin padecer nada ni nada antes de eso? Mi papá era diabético. Ok. Pero falleció prontamente. Así en... Ya. Ya te entiendo. Te entiendo. Que ya ahorita... Algunas cosas que entiendo. Un amigo que sabe mucho sobre magia y estas cosas... Dice que se llaman coincidencias significativas. Sí. Así las menciono. Totalmente me cayó ahí a eso. Otra situación. De hecho ya los mencionaba aquí con los muchachos de que cuando estuvimos grabando se regalan sustos. Mi madre me hizo muchas cartas. Cuando estaba en esos grupos juveniles. Ya ves que el momento de la plática con los papás estando afuera. Claro. Las cartas. Amigo, mi mamá me decretaba cosas en las cartas. Tú en el futuro vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Incluso me auguró estar haciendo este tipo de cosas. ¿Ah, sí? Sí, los videos. ¿Qué te dijo? Ella me decía que me veía en algún tipo de medio donde muchas personas me van a ver. A lo mejor no era muy específico. Pero me lo mencionó. Me auguró... Esta sí es la que les decía a ellos que decía, oye madre, fama y dinero. Y yo decía, no, no, no. Pero bueno, a lo que voy, de estas cartas, un 90, 95% de las cosas que me puso, en el trayecto que llevo de vida, ya se cumplió. Tremendo. Otra cosa que esta sí está bastante fuerte. Muy, muy fuerte. Y a lo que voy con el decretar. Que está muy de moda esa palabra. Yo tenía una novia, amigo. Esta novia en su momento, pues yo la quise, la quise mucho. Pero pasó. O sea, nada, nada fuera de lo normal. Y mi mamá tenía mucha cercanía con ella. O sea, le agradaba. Cuando ella estaba enferma en el hospital, coincidió que esta chica estaba en el hospital junto con nosotros. Entonces, yo no estaba acompañado por nadie. Y me dice, oye, ¿qué haces aquí? No, pues mi mamá se enfermó, que esté con el otro. Déjame verla. Pasa ella con su madre y empiezan a platicar con mi mamá. Se desarrolla una plática pequeña. Se tienen que ir. Se van. Me quedo yo con mi mamá. A la segunda día estoy sentado aquí. Mi mamá acostada en la cama porque tiene que estar en reposo. Y me dice, esas fueron sus palabras. Todavía la quieres, ¿verdad, cabrón? Así me dice mi madre. Le digo, no, mamá. Tú estás desfasada. Digo, ya, ya, ya pasó. Todavía la quieres. Le digo, mamá, te estoy diciendo que no. Ya pasó. Y lo que yo les digo a las personas que les he platicado esto. La maldición. Va a estar incompleta sin ti. No le di importancia. No le di importancia. Yo me casé al tiempo. Ella se casó al tiempo. Pero adivina que pasaron cosas muy lamentables que sinceramente no son de mi agrado. Pero ella no podía tener bebés. No podía. Y yo decía, bueno, pues son cosas de la vida, ¿no? No es ni la primera ni la última persona que conozco que está pasando por una situación así. Pero sucedía constantemente. Que perdía. Ya te entiendo. Entonces, hubo un momento, amigo. De hecho, tiene unos meses. Casi un año. Que cuando pasó la última vez, yo solamente tenía una fotografía de mi madre en un paseo que fue a la zona de Pátzcuaro y todas estas zonas de Uruapan y todos estos lugares. Claro. Una fotografía donde está acompañada de mi padre y de dos de mis hermanos. Entonces, tomo esa fotografía, la pongo en mi escritorio. Y pues ahí, hablando de la granada. Mamá, mamá, por favor, te lo pido por favor, si eres tú, ya déjala en paz. Porque ella no te hizo nada y no se merece que le esté pasando esto. Entonces, te pido por favor que si eres tú, déjala. Sí. Hace como un mes nació su bebé, amigo. ¡Guau! ¿Sí? ¡Guau! Sí, me suena mucho a lo que me dices. Imagínate cuál es el impacto de una persona que hace este tipo de situaciones como las que tú has pasado, pero que están involucradas, ya sea muy espiritualmente con iglesia o muy espiritualmente con cosas esotéricas. Que eso es justo, fíjate que una de mis grandes dudas, pero soy, fíjate, yo soy muy precavido, porque, te voy a contar esta situación. Adelante. Mis creencias sobre oscuridad y luz no tienen nada que ver con los dogmas. Sí. Tiene que ver con mi experiencia. Cuando estaba en el seminario, y fue una de las situaciones que a mí me han marcado al día de hoy, y ayer escuché una situación que me impactó, porque se parecía, pero ya después vi que no. Bueno, estamos un amigo y hoy estamos platicando y hablamos acerca de esto que te he comentado. Es que te das cuenta que hablan de oraciones y hablan de reyes y de espiritualidad, pero no hay ninguna experiencia tangible en la mayoría de las personas. Y las personas que lo tienen, les resulta difícil expresarlo, porque es difícil. Mi amigo había tenido experiencias que cuando las platicamos el uno al otro fue como, nos entendemos, güey. O sea, tenemos experiencias que esto, hay algo más. Entonces un día decidimos hacer algo que fue una estupidez. Y al día de hoy, no digo que me arrepiento porque me formó y al día de hoy me lleva a ser quien soy. Pero yo por eso las personas y por experiencias toman muchas precauciones, por no decir no hagan las cosas a lo tonto. Decidimos hacer algo. Vamos a dejar fluir una oración. Que venga desde, no voy a dar detalles, porque no quiero que nadie imite eso que hicimos, pero que venga desde algo muy específico y que desde ahí fluya. Ya sabíamos de qué estábamos hablando los dos por las experiencias que habíamos tenido. Entonces fue un ok, donde vámonos a un lugar donde no hay absolutamente nadie, que no nos molesten porque no sabemos qué va a ocurrir, qué va a pasar. Y simplemente queremos saber si hay algo más. No estamos hablando de ninguna invocación ni nada de eso. No, 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 no. Era de este contacto con eso que ya habías tenido contacto. Entonces comenzamos a simplemente conectar. Sabíamos hacerlo por métodos distintos porque no, eso no nos lo enseñaron, lo vivimos, ¿no? Y después de eso, él comienza a hablar, yo comienzo a tomar posturas y después, yo dejándome guiar, no por él, sino por, prestando atención en esta parte interna, me lleva a hacer algo y de repente los dos abrimos los ojos y estamos haciendo cosas en espejo. Estamos tomando posturas similares, estamos hablando cosas similares, pero no es español, no es otro idioma. Es como dejar fluir una energía por medio de la lengua y es todo. Y de repente ocurre algo extraño, no algo que fuera tangible y visual, pero nos dos nos damos cuenta que estamos haciendo algo así. Y al hacer algo así, en medio de él está frente a mí, su mano está así. Y en medio de los dos estamos hablando que las manos están separadas casi un metro, se siente una bola de energía que empieza a dar vueltas. Y esa bola de energía nos lleva a cerrar los ojos y se transforma como en un tipo de sol, luz. No el sol dibujo, sino un sol cuando has visto algo del sol que se ve en esas llamas, que empieza a generar una energía tan tremenda, pero tan tremenda, que empiezo a sudar, pero exagerado, la cara se empieza a poner roja y siento que me está quemando de frente. Y me dice, si sientes ese calor, y yo siento que me quema. Y yo también. No es que estuviéramos subiendo nuestra temperatura corporal, me estaba pegando en zonas específicas y era irradiación. Sí, era irradiación, sí. Bueno, estamos haciendo eso y algo sucede, que de repente eso se transforma en un témpano de hielo, me lleva a cerrar los ojos y vi una serpiente que llega, imagino un altar gigante que nunca había visto en una iglesia, por un altar gigante, y la serpiente se mete debajo. Me da una sensación de miedo que en mi vida he vuelto a sentir, en la vida. Me hago para atrás, asustadísimo, mi amigo está igual y me dice, ¿viste a la serpiente? Fue algo que ocurrió en mi imaginación, güey. Yo no lo vi con los ojos. Y le dije, ¿dónde? Me dice, se metió debajo del altar. Ah, lo vio. Todo, todo. No lo habíamos platicado. Yo no quería, sabía lo que era contaminar un discurso, así es que no le di paula, nada más fue un... Él me dice lo de la serpiente, le dije, ¿dónde se metió? Debajo del altar. Después de eso, dejé de conectar con muchas cosas, porque cada vez que intentaba conectar, algo muy negativo pasaba. Pero esto lo hiciste a forma de oración, o a forma de contactar con alguna otra entidad, jugando. Nada, era un tipo de oración guiada, es que es muy extraño, no quiero explicarlo porque sé que las personas experimentan lo que escuchan. Tras cámaras te doy detalles, pero invocaciones hizo nada que ver. No, porque no era como tal, era de una forma dejar fluir una oración que fuera como más libre, para dejarlo a grandes rasgos. Muy pensada en Dios, muy pensada en Dios. La interpretación que le doy al día de Dios, al día de hoy, perdóname. Cuando entras en este mundo, te transformas en un tipo de radio. Estás moviendo frecuencias. Si en una de esas frecuencias, y no hablo de frecuencias vibratorias y eso, porque esa teoría a mí no me hace a veces mucho sentido. Sí. La respeto, pero a mí, en mi experiencia, no me hace tanto sentido. Pero me imagino el dimer de un foco. Llega un momento en el que brillas, y si estás en un lugar incorrecto, en una zona incorrecta, puede haber muchas cosas que les atraiga la luz. Sí. Siento que hicimos eso. Siento que no era el lugar, ni la forma, ni la manera, y nos expusimos. Sí. Fíjate que con tu testimonio, ya van tres personas que me hablan sobre estas bolas de energía. Sí. Van tres. Ya. Ahí te va la primera. Adelante. Un amigo, Iván Camacho, que estaba pasando por problemas de ataques demoníacos, de entidades demoníacas, en una ocasión estaba pasando una de sus hijas, bueno, hija adoptiva, por un problema de posesión demoníaca. Entonces, cuando estaba pasando por esta situación, entra en un tipo de oración, me la comentó como que venía desde el alma, desde el corazón, que la hizo con toda devoción, de Dios, por favor, manifiéstate, quítale esto a mi hija, ayúdala. Entonces, que cuando estaba haciendo esta oración, no sé si estaba mencionando algún salmo, o algo similar, sintió una bola energética en la mano, que la sintió como si fuese una pelota, y que esta fue la que acercó a la niña, para intentar hacerla volver en sí, y no siguiera poseída, porque así la menciona, que estaba poseída. Después de hacer esto, la niña regresó. El otro testimonio. Una persona que se dedica a la evidencia, perdón, es medium, trabaja o platica con personas o entidades que no están en este plano, y esta persona me comenta que en una ocasión, al estar platicando con una de estas entidades, al estar así profundamente en meditación, sintió esta bola de cristal, o este tipo de energía en la mano, que la veía y la sentía tal cual, que sentía cosquilleo en toda su mano, pero era porque estaba en este trance. Contigo van tres, que me hablan de este tipo de bolsas energéticas. Y hay detalles que acabas de decir, que a mí me resuenan con la forma de llegar ahí. Vuelvo a decir, fíjate, yo considero que es un podcast, estamos platicando cosas, son historias, y a mí, yo siempre lo he dicho, hablemos de lo que no existe, yo voy más por la historia, no es investigación, no se trata de eso en mi canal. Conozco personas y ahí sí me dejo ir, pero se trata más de los relatos. A mí me gustan mucho los relatos de terror. Sí. Son los relatos. Pero cuando ya estamos tocando algo, que es como, es que ahí sí hay algo. Sí. Ya no es el relato, ahí hay algo. Yo no recomiendo a las personas que ni siquiera hagan la práctica. Pero esto es, o sea, no es psicología, inversa, es psicología directa. Te estoy dando una advertencia. La advertencia es que estás entrando en un campo en el que nadie sabe, por más que tengan que son expertos. No hay certezas. No hay certezas. Por eso a veces los experimentos salen muy mal. No te estoy diciendo que le tengas miedo, pero te estoy diciendo que si lo estás haciendo y la pura intuición te está llevando ahí, estás como yo en aquel tiempo. No sabes a dónde estás entrando. No tienes ni idea. Y te puedes exponer en la zona, tu estado emocional, tu estado mental, tu estado espiritual, las personas con las que estás o situaciones ajenas de las cuales no estás consciente, te puedan hasta afectar la vida. A mí espiritualmente me destrozó. Absolutamente por más de 10 años. Me hizo pedazos. Sí, claro. Yo ya no podía entrar en... O sea, fue como si por dentro... Imaginémonos un... Para tener una imagen muy sencilla, imagínate un engranaje de reloj. Y el serpiente lo que hizo fue desbaratarlo y decir, están tus piezas. Sí. Nos vemos. O sea, estaba todo ahí, pero estaba todo en desorden. Pero no solo en desorden, ya nada conectaba. Ya no se percibía igual, ya no había nada. Y un vacío absoluto, y un terror tremendo. Y era... Ahí estaba. No digo que hubiera entrado en mí porque no lo sentía así y hice muchas cosas después para ver si realmente pasó algo o no. No. Pero siento que ese paso fue destrozar todo. Simplemente estar expuesto a ese nivel de energía sin saber cómo exactamente protegerte. Que aquí viene toda la situación en la que yo... Cuando me hablan de amuletos y eso es como... También tengo experiencias al respecto. Por eso no lo tomo tan a la ligera ni lo recomiendo. Hay muchas cosas en torno a esto. Pero bueno, el punto es que este campo del Espíritu, yo creo firmemente por las experiencias que he tenido, lo siento que es un campo no de miedo, de precauciones. Porque haciendo una oración bonita, preciosa, hablando de Dios, me pasó eso. Y no te digo que las oraciones que le digas a Dios desde tu marco de creencia se lleven allá. No. Siento que hay más cosas simplemente las que no somos conscientes. Claro. ¿Tú qué crees que pase? Te lo voy a decir porque me acaban de pasar la historia. ¿Qué crees que pase cuando una persona... Todos conocemos al Padre Nuestro. Sí. ¿Qué crees que suceda cuando una persona agarra una oración tan profunda, tan fuerte como el Padre Nuestro que va dirigida a Dios, la tome, la modifique, la especialice en lugar de Dios al diablo? ¿Qué crees que pueda llegar a suceder? Yo creo que no va a ser el único factor. Yo creo que ya... Mira, es que aquí... Voy a intentar no abusar y voy a intentar que esto no sea cansado, pero... Sí. Ya estamos hablando que ya hay demasiadas cosas para que haya llegado a ese punto. ¿Por qué le darías tanto interés a eso? Ya hay algo que no se está considerando. No solo es el perfil de la persona. Existe un fenómeno que se llama... Se llama... Soy maldísimo con los nombres técnicos, pero... Es cuando estás muy bien... Obsesión demoníaca. Ajá. Y hay una obsesión por la maldad. El ser humano en la gran mayoría y al día de hoy somos morbosos. Fin. Somos morbosos. Ya. El que sea chiquito, mediano o grande. La obsesión demoníaca no es eso. Eres adicto. Hay una necesidad de... Pero no te has dado cuenta. Hay muchos casos de personas que juegan a la ouija que desarrollan una adicción. No pueden dejar de hacerla y después cuando se las quitas es casi un síndrome de abstinencia. Es lo mismo que te decía de mi madre. Ok. Cuando lo dejaba de hacer. Sí, que tenía la necesidad de dejarlo, pero no podía porque regresaba. Una de las cosas que sé que hacen... Yo vuelvo a decir las etiquetas no me gustan, pero entidades que están ahí que definitivamente no buscan tu desarrollo en ningún sentido es eliminar tu libertad. Ahí no hay libertad. Y en estas dependencias a ese nivel no hay libertad alguna. No puedes controlarte de nada. Pero ocurre lo mismo con sustancias del mundo de la aquí y la ahora. O sea, es algo que puedes constatar pero en lo espiritual también existe. Esta obsesión y fascinación demoníaca ya no eres tú. Si alguien se toma tanto tiempo para eso me apesta a fascinación. Me apesta mucho. ¿Por qué? Aunque diga no, claro que no. Estás obsesionado con el tema. Es más, es tan sencillo. No lo hagas. Va a ser... Te apuesto que algo dentro de esa persona lo va a llevar a que no pueda parar en hacerlo. Y me lleva... O sea, es que hay muchos campos que se están tratando a la vez. Pudiéramos hablar de simple psicología. Existen personas... El perfil de comediante son personas que saben el límite de lo aceptable y de lo admisible y juegan a romperlo de una manera en la que no sea tan reprobable. Que sea más gracioso que ofensivo. Sutil o directo, pero que siempre sea más gracioso. Pero lo identifican. Un comediante perfectamente desde su creatividad pudiera hacer eso. Y de repente hacer un chiste que lleve al extremo en eso. Y ahí tal vez no estarías hablando de una fascinación demoníaca. ¿Me explico? Pero si alguien verdaderamente lo quiere transformar en algo espiritual me apestaría. Diría algo está extraño. Esta persona estaba jugando. O sea, es alguien que sí lo hizo. Sí. Cuéntame qué pasó. Esta persona decía que no hubo manifestaciones en su casa. Pero lo que sí hubo fue una infestación de moscas. O sea, que de estar en un lugar así como estamos nosotros aparece. Que empezaron a aparecer moscas de sabrá Dios dónde. Sí. Por todas las paredes, por todo el techo, en todas partes lleno de moscas. Siento que estaba en un lugar así como nosotros donde nosotros estábamos. te voy a contar algo para ver si sí. No voy a mencionar nombres. Hay una persona demasiado apegada a cuestiones realistas, científicas, nulo espiritual. Sí. Y le pasó algo que dice creo que no sé si existe algo. Fue algo súper estúpido, súper pequeñito. Moscas, tal cual, así. Hay una racha muy rara en su vida en unas semanas en las que meses es una persona con demasiada suerte y esta persona se dice así. Tengo muchísima suerte. No que la vida vuelva, yo no sé por qué, pero gracias al destino, a la vida, a Dios, me va bien. Y las cosas que me empeño, las cosas que hago también, es una persona increíblemente buena que siempre ayuda a todos. Entonces, pudieras decir, hasta se explica, pero no hay nadie, no hay nadie que use a esa persona. Es una persona freona en todos los sentidos, ¿no? Bueno, la empieza a ir mal, pero mal de formas muy extrañas, que ella dice, oye, ¿qué pasa? Entonces, un día se hace la pregunta, ¿realmente será? Porque alguien le dijo, te trabajaron. Y ella dice, yo no dije, es una estupidez, la brujería. Y entra a su casa después de pensar, es una estupidez, la brujería. Y al día de hoy no se sabe si fue brujería o no, pero entra y hay moscas, muchas, una casa impecable, súper limpia, y hay moscas por todos lados. Y empieza a matarlas poco a poco, y entra a su cuarto y está lleno de larvas de moscas. Aquí va la situación que es la que la truena. No la tronaron ver las moscas, no la tronaron las larvas. Habla con un ingeniero agrónomo, experto en el tema, que conoces desde hace años. Oye, traigo una situación, necesito que me expliques qué pasa. ¿Qué? Hay moscas en mi casa. Pues dejaste la ventana abierta. No, 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 no. Salgo a comprar unas cosas, regreso dos horas después, está lleno de moscas y de larvas de moscas. No, no. Dice, a ver, espérame, ve tu bote de basura. ¿Tienes carne podrida? No, no, las moscas están en mi closet y en mi cama. No, eso es imposible. ¿Por qué? Por el tiempo de gestación y los lugares en los que se generan. Es imposible. ¿Cómo que hay larvas? Las arrojaste, llevaste algo, pusiste carne, cosas podridas. No, 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 es mi casa. Tú has estado en mi casa. En tu casa. Y esta persona le dice, te hicieron no trabajo. A esta persona. Esa persona, esta persona con la que habla, que es un ingeniero agrónomo, ¿sabe? Sí conoce de estas temáticas por cuestiones familiares, no es practicante y de absolutamente nada, pero le dices que es imposible. Lo que me estás diciendo, no hay forma, no hay manera, no pueden, o sea, no se generan de la nada y no tienes ningún producto que las haya producido. Y la cantidad que me estás diciendo, o sea, aquí solo hay dos opciones. Alguien entró en tu casa y las arrojó de esa manera, lo cual no hace ningún sentido porque hay cámaras de seguridad y no hay eso, pero no hay cámaras en la habitación, hay cámaras hacia la entrada, adentro. Entonces dice, cuídate. Acto seguido, hacen algo, porque está con su pareja, hacen algo y al día de hoy dicen, creemos que sí, porque después de que hicimos eso, todo cambió y con lo que hicimos, que no quiero dar detalles, se destruyó. Órale, fue cierto. Sí, no quiero decir que es porque, igual, ellas me dijeron, de hecho, nos sentimos, nos arrepentimos mucho de eso que hicimos, porque no sabemos exactamente ni qué hicimos, pues se destruyó y no tenía por qué. Entonces, sí, hay situaciones muy extrañas. Coincidencias significativas. Sí, 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 que existo, ya con los relatos, es como, esto está muy significativo. Para terminar, Amor, la historia que más te ha impactado de las personas que has tenido como invitados. Yo sé que entre todos, pues hay un catálogo de todos los temas, de todas las historias. Te voy a decir una que, si hay personas que vienen de hablemos de lo que no existe, te voy a decir, ah, la voy a volver a contar, pero la realidad es que genuinamente es la que más me impacta. Adelante. Conozco a una persona que la conozco desde hace más de 10 años vía internet, colega de profesión en cuestión de psicología. Sí. Y viene el programa. Entonces viene el programa y yo le había preguntado, ¿tienes estas historias paranormales? Uh, dice para aventar. Le dije, ¿en serio? ¿Psicóloga? No, no, no. Dice, yo no hago que choquen, no las explico, solo sé qué pasa. Le pregunté, ¿cuál es la situación más impactante que has vivido? Y a mí me dejó afectada. Ella cuenta que junto con dos amigas más rentan un consultorio para psicología. Esta chica es brillante y sus amigas también. Aparte, esas son buenas con el negocio. Así es que se van a un sector bonito, saben cómo lo van a mover y en menos de un mes es una bomba, está lleno, todos los horarios, todos los días, están saturadas de trabajo, increíblemente bien. Y contratan a una chica para la limpieza, tienen hecho todo un desmadre del lugar. Tienen área de juguetes, área de juguetes especializados, hay tres cubículos, cada uno está en un cubículo diferente, una zona de estar para las personas, pero es una casa que está adaptada para eso. Entonces sales y hay una cochera y después ya es la calle. Y la chica que empieza a hacer limpieza de los meses, un día llega y trae una pelota fea, una pelota roja, tonalidades verdes, creo, desgastada. Y le dice, oigan, ¿quién metió esto? Estaba en el área del baño o abajo del lavabo. Y todo eso. Está bien fea esa pelota, no la trajo algún niño. Pues mira, déjala en el área de juguetes y mañana con los niños les preguntamos. Coincidían que algunos pacientes iban más de una ocasión porque eran infantiles. Día siguiente, la chica recién abre y empieza a hacer limpieza. La pelota está abajo del lavabo. Pues yo ayer la dejé en los juguetes, ¿fue alguna de ustedes? No, no, no. Y ¿sabes qué? Aparte se ve sucia esa mugre. Límpiala. O no me acuerdo si limpiala o no limpiala, pero esto fue mucho antes del COVID, fue hace muchísimo tiempo. Guárdala en los juguetes especiales. A ver, el día que nos pregunten, les decimos que ahí está la pelota y se las damos. ¿Por qué? Pues no son de nuestros juguetes. Día siguiente llegan, la pelota está debajo del lavabo. ¿Quién fue? Otra vez, tres veces. Pero ya están ellas hablando de que hoy ya nos da pendiente por algo. O hay un niño que está moviendo las cosas y se está metiendo debajo del lavabo que no es un lugar limpio y están agarrando esta mugre que no es limpia. No vayamos a generar un problema de salud aquí. Entendamos el giro. Es un giro súper serio. Aún cuando son con niños y con juegos, el juego es el método. La realidad es mucha seriedad detrás de esto. Entonces ya se toman en serio y le dicen a la chava oye, por favor, a ver. Llévalo, ciérralo. Todas aquí. Nada de bromas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va. Mañana vemos qué hacemos con la mugrosa pelota, pero ya hay que... Nos deshacemos de ello aunque se enojen los pacientes. Día siguiente en la mañana abren pelota abajo del lavabo. ¿Qué es? Revisan cámaras de seguridad. Se está metiendo alguien. No hay... Hay interferencia en las cámaras y no se ve que se abran las puertas ni nada. Simplemente el día siguiente aparece la pelota ahí como si se teletransportara. Pero no hay evidencia. Esto fue hace muchísimo tiempo y ahorita van a entender qué pasó después. Cuando ven la pelota abajo del lavabo, esta chavala que toma la decisión, ¿saben qué? Le dicen a la de la limpieza, destroza la pelota y ahorita que pasa el camión de basura, aviéntaselo. Ya. O sea, no podemos estar soportando qué es lo que está pasando, quién sabe, pero ya. Destrozan la pelota, le avienta el camión de basura. Día siguiente llegan, no hay pelota. Uf, listo, santo remedio. Algo debe haber pasado, pero no importa. A media mañana, la chica sale gritando del baño, algo me agarró, algo me agarró, la camisa destrozada y una marca así de tres garras en la espalda. Órale. Y afuera del consultorio, y esta chava dice, no te estoy inventando la historia, me pasó. La chava afuera, jamás regresó aquí. Hay algo ahí en ese lugar. Dice, bueno, desde ese día nosotros empezamos a matar la clientela para que ya nadie estuviera ahí porque por contrato y por dinero no nos podíamos cambiar carísimo lo que estábamos pagando. Tuvimos que esperar tres meses con un miedo absoluto porque al día siguiente que la chava le rasgaron la espalda, la pelota apareció otra vez debajo del lavabo. Dice, te lo juro, cuando rescendimos contrato no le dijimos nada al rentero. El día de hoy no nos volvimos a querer a enterar de eso porque cuando fuimos al nuevo consultorio, no te puedo explicar el nivel de miedo que teníamos. llegábamos juntas, nos íbamos juntas y no nos dejábamos nunca solo aunque ya no fuera el lugar, nos dejó traumadas. Entonces, esa historia y viniendo de quien venía fue como a carajo. Pues bastante interesante, amigo. Historias muy impresionantes, de verdad que me voy muy contento porque de verdad me voy muy satisfecho con todo el trabajo que realizamos. NASA, te agradezco mucho la invitación y a toda tu comunidad, gracias por recibirme aquí, los invito al canal cuando gusten, necesitamos el Hablemos de lo que no existe y más adelante hay que echarnos otra platiquita. De todas las redes Hablemos de lo que no existe. Todas las redes, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify y todas las redes para podcast, Hablemos de lo que no existe. Excelente, pues por ahí síganlo, bueno, yo creo que mucha de la comunidad ya está contigo. Te estaban pidiendo que vinieras, un placer, gracias por decir el NASA que me invite. Gracias, NASA. Te agradezco muchísimo, de verdad y fue un gusto haber platicado contigo próximamente, pues tendremos que grabar una segunda parte. Hecho, hecho, me parece. Te agradezco mucho, amigo. Y a ustedes, queridos seguidores, a todos los amantes de lo desconocido, les agradezco por quedarse hasta el final de este capítulo, no se pierdan el próximo capítulo de Más Allá del Miedo con Jesús de Nazaret Martínez. Nos vemos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.